Hace unos días, para ser exactos, el 5 de mayo de 2023, un señor de nombre Nathaniel Rogers, el cual vive en la ciudad de Los Ángeles, California, salió de su casa para ir a comprar algo de comer y algo de beber. Él se tardó exactamente 41 minutos y cuando regresó, lo primero es que se da cuenta que su casa está totalmente desordenada, que los objetos están puestos en diferentes lugares, que hay objetos rotos, pero lo más importante es cuando el señor Nathaniel Rogers va justamente a ver qué es lo que pasó. Para eso él mira en sus cámaras de seguridad y ahí es donde se da cuenta que hay videos, hay fotografías de tres seres extraños que fueron captados por estas cámaras de vigilancia. El señor Rogers tiene tanto afuera de su domicilio como en su patio trasero cámaras de vigilancia y esto fue lo que captó la cámara de vigilancia del patio trasero o del jardín. En la fotografía, esta fotografía que estamos viendo a continuación, podemos observar como hay tres seres muy extraños, muy bizarros, con una apariencia que parecen hasta como bebés, que parecen como hasta niños recién nacidos, pero no lo son porque parecen como seres humanoides, pero ya se descartó que sean seres extraterrestres. No son seres extraterrestres, ya el señor Nathaniel no ha vuelto a tocar el tema. Él tiene muchos más videos, él tiene cuatro videos y 26 fotografías tomadas, en los cuales incluso se dice, se sospecha que en esas filmaciones se pueden ver a estos seres rondando por toda la casa y por el jardín, se pueden ver a estos seres extraños ahí. Pero lo más extraño de todo esto es que hace unos días, precisamente después de que pasó este evento, el señor Nathaniel Rogers recibió una cita de parte de policías del FBI. Después de que recibió esa cita, el señor Nathaniel no ha vuelto a tocar el tema. Muchos dicen que lo amenazaron, otros dicen que le dieron una gran cantidad de dinero para que no siguiera hablando de este tema. ¿Quiénes son las criaturas? ¿Quiénes son estas criaturas? No son de otro planeta, eso ya lo sabemos. Son seres que podrían ser de otra dimensión. ¿De dónde son estos seres? Como sabemos, existen muchas dimensiones. Está comprobado, bueno, existen muchas dimensiones, pero al menos está comprobado que existen varias dimensiones. Nosotros estamos en la tercera dimensión. Y bueno, no se tiene más información, pero déjame en los comentarios qué piensas que son estas criaturas extrañas. Si te ha gustado el video, dale un like, suscríbete al canal, activa las notificaciones y si estás interesado puedes comprarme un producto que abajo estará mi tienda, justamente debajo de este video. Muchas gracias por haber visto el video y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!